El taller de hoy, taller de creatividad y yo creo que nadie mejor que Néstor, profesor de la EOI y como también ha dicho ponente en muchos otros eventos, entre ellos he podido leer que TEDx por lo tanto es todo un orgullo pues tener que en un municipio como Elisa y aprender un poquito más de ti. Muchísimas gracias, el placer es mío, uno nunca sabe que puede descubrir en diferentes partes del mundo, yo en todos los talleres aprendo muchísimo, así que yo también espero aprender mucho de todos vosotros, muchas gracias y la verdad es que estoy muy agradecido de regresar por aquí. Bueno, efectivamente mi nombre es Néstor Guerra, yo soy ingeniero de teleco, yo, bueno, en una temporada en la cual a los ingenieros de teleco se nos secuestraban cuarto de carrera, hoy esto nada tiene que ver con el mundo real, pero en aquella temporada, en los años finales de los 90, era una auténtica pasada, ¿no? Bueno, viví ese momento pletórico y la verdad es que mucha gente piensa que yo he sido emprendedor toda la vida, esto no es verdad, la gran parte de mi carrera profesional la trabajé en una grandísima compañía llamada Agilent Technologies, un spin-off de HP, en el cual nos dedicábamos a vender instrumentación electrónica. Yo era el responsable de servicios y en aquella temporada aprendí muchísimo de la dureza de los negocios y aprendí también muchísimo en una temporada en que empezó la crisis, yo viví esa temporada pletórica del 2006, 2007 y después 2008, 2009, esos cuatro años los viví de manera bastante intensa porque todo iba muy bien y al día siguiente todo iba fatal. Y es verdad que aprendimos a utilizar mucho la creatividad y la innovación, ya en una gran compañía y vimos cómo esto tenía unos resultados espectaculares. Es verdad que cuando las cosas van bien, uno no se preocupa por la creatividad. ¿Para qué? Si las cosas van bien. Cuando las cosas van mal es cuando a uno le apuran estas cosas, ¿no? Digo, coño, quizá la creatividad nos pueda sacar de este tiesto. Bueno, la verdad es que la creatividad no es nada nuevo, es algo que existía, que ya conocíamos todos, pero es ahora con la crisis cuando más ha acelerado todos estos mecanismos. Y yo, bueno, tuve la suerte, o la desgracia, como queráis verlo, de vivir esa temporada y la creatividad nos ayudó muchísimo. En ese Inter, cuando llevaba ya casi cuatro años en el puesto de director de servicios en una multinacional, apliqué una beca para irme allí a Silicon Valley, es una zona que está cerca de la bahía de San Francisco. Es una zona bastante espectacular, en la cual es una serie de pueblecitos que tienen muchas empresas, algunas bastante conocidas, como puede ser Google, no sé, la gente de Adobe o la gente de Facebook, o toda esta gente que está por aquí, por esa zona. Y allí descubrí otra vez el mundo de la innovación y de la creatividad desde estas compañías. La verdad es que es fascinante cómo ellos trabajan estas metodologías muy sencillas y muy básicas que les ayudan a crear productos y servicios de manera constante y sistemática. Y esto me influyó tanto cuando estuve allí que cuando volví tuve la osadía de decirle a mi mujer, mi mujer es Cris, le dije, Cris, cariño, le he estado dando vueltas, lo he estado pensando, y voy a dejar la compañía donde estamos trabajando ahora mismo, donde estoy trabajando y voy a montar mis propios negocios. Esto a Cris le sentó bastante mal en aquella temporada, porque bueno, he de decir que somos padres de tres hijos, y en aquel momento, esta es Alma, Alma tenía meses de vida. Bueno, este es Guille, este es Gabriel, que es el que ha hecho los dibujos, y esta es Cris, la del cabreo. Cris se cabreó bastante, me hizo preguntas muy buenas, estaban muy bien estructuradas las preguntas, yo tenía muy mal preparado mi argumentario y mi defensa, así que me hizo preguntas tan cojonudas como, oye, ¿cómo vamos a pagar la hipoteca? o ¿cómo vamos a pagar el colegio de los niños? o sea, ¿de qué va esta movida? ¿qué se te ha ocurrido ahora? Y bueno, yo como tenía muy mal preparado mi argumento, le dije algo así como, no sé, creo que es mi momento. Supongo que los hombres que somos unos cagaos, o bueno, yo que soy un cagao, necesitaba que ella me apoyara en toda esta locura, si no hubiera sido imposible. Quizás porque las mujeres tienen un cierto sentido que los hombres no tenemos, pero me apoyó. Jamás hubiera llegado a donde he llegado si Cris no me hubiera apoyado en ese momento. Yo sé que a toro pasado todo es fácil, y fue la mejor decisión de mi vida, profesional, personal, económicamente, da igual, todo fue lo mejor, pero a toro pasado. En ese momento, pues acojonaba bastante. Así que monto una startup, monto una empresa pequeñita, en la cual nos dedicamos a vender soluciones para ciudades inteligentes. Smart Cities está de moda, pero tampoco pensemos que eso es fácil. Vender software en la administración pública local de este país, en plena crisis, no era nada sencillo. Así que vivimos una temporada bastante pletórica, creé una startup, que vendíamos alguna serie de productos para Smart Cities. Eso nos hizo empezar a crecer. La verdad es que fue bastante divertido cómo empezó a ocurrir todas las cosas. Y aplicamos mucha creatividad para todo esto, porque cuando no tienes ni un duro, pero ni uno, es cuando la creatividad saca su mayor potencial. En los empresarios y los emprendedores, aquí no estamos hablando de grandísimas compañías ni multinacionales, pequeño empresario, emprendedor, gente que empieza a hacer cosas con nada o casi nada, necesitamos, perdonarme la expresión, apretar el culo y empezar a buscar de la manera más ágil posible soluciones prácticas que aporten valor al cliente. Así que lo que aprendí es que la creatividad, sin aplicarla, no vale para nada. Las ideas están huecas, no sirven para nada. Lo que realmente tiene valor es llevar esas ideas al mercado, al cliente, que se conviertan en valor y el valor en dinero. Y si eso no ocurre, ha sido un rato divertido, pero no ha sido innovación, ha sido un rato divertido. Así que, por un lado, buena noticia, cuando estamos más apurados es cuando la creatividad más nos puede ayudar. Lo que sí aprendí en aquella temporada aplicando todas estas metodologías es que tenemos que sacarlas muy rápidas a la calle. Así que lo que vamos a ver aquí es cómo aplicar técnicas de creatividad aplicada a nuestros pequeños negocios para después sacarla cuanto antes afuera y testarla con el mercado. Porque una cosa es lo que nosotros pensemos, o lo guay que queda puesto en post-its, que lo veremos aquí, y otra cosa es lo que ocurre ahí fuera. Desgraciadamente, si nadie nos compra nuestra idea, no es innovación, es invento. Y los inventos están que te cagas, pero sirven para guardarlos en las bibliotecas. La innovación es la que aporta valor al cliente de verdad. Así que en aquella temporada, cuando empecé a aprender esto, y darme cuenta que no todas las buenas ideas son buenos negocios, y empezar a aprender que el mundo no es como yo quería que fuera, sino como es, y que tampoco soy Steve Jobs, así que mis ideas tampoco cambian el mundo, empecé a tener bocados de realidad. Esto me ayudó bastante, porque empecé a construir cosas que tenían ciertos sentidos, y podían ser muy innovadoras. Y empecé, en aquella temporada, fue cuando la EOI me caza, ¿no? Y es cuando me dicen, oye, ¿serías capaz de dar un taller de innovación? Estos conceptos de design thinking, hablaré un poco de design thinking ahora, y podemos aplicarlo en algunas clases y tal, y yo dije, why not? Y fue cuando empezamos a aplicar innovación en escuelas de negocio. En aquel momento, las asignaturas de innovación eran básicamente I más D más I, es decir, cómo buscar fondos para empezar a investigar y desarrollar, cosa que tampoco la gente sabía muy bien cómo hacerlo. Pero como había dinero, pues todo el mundo miraba para allí, a ver qué nos podía caer, ¿no? Cuando los talleres cambiaron de simplemente buscar fondos a talleres prácticos para utilizar estas herramientas de manera práctica, fue cuando encontramos un campo interesantísimo, porque fue cuando los empresarios, emprendedores y hasta directivos de grandes compañías decían, es que esto es una forma rápida y barata para ver el mundo de manera diferente y aplicarlo. Y así que me dediqué a dar clases en diferentes centros, y principalmente en mi casa, que es la EOI. Y poco más, sé que veis muchos logotipos ahí, pero básicamente son colaboraciones que he hecho con diferentes empresas aplicando técnicas de creatividad, innovación, design thinking, lean startup, etcétera, etcétera. Dejarme que avance un poco, porque lo que yo quería tocar básicamente es un punto muy interesante, voy a avanzar así un poco para adelante, en el cual lo que quería tocar es lo importante que tiene que ver la innovación y el diseño en todo este proceso. Básicamente, el diseño y la innovación son las dos caras de la misma moneda. Aquí lo que vamos a ver es básicamente cómo el diseño es un proceso de innovación. No vamos a ver la innovación como algo aislado, como el típico genio que tiene una idea brutal y brillante, y lo que hace básicamente es tener una visión, la aplica y acierta. Tenemos un problema cuando tenemos un visionario contra nosotros, que es que el día que se muera, joder, ¿quién es el visionario ahora? Y cuando realmente se muere, perdemos todo el valor de creatividad. Así que cuando la creatividad se convierte en un sistema, es decir, en un proceso sistémico que aplicamos constantemente, es cuando tiene un valor, porque aplicamos innovación desde el propietario del negocio hasta el chico del almacén. Todos podemos aplicar creatividad para resolver, no uno, miles de problemas que hay en distintos puntos de nuestras empresas. Así que el diseño y la innovación son las dos caras de la misma moneda y lo que vamos a ver ahora antes de arrancar el taller es dejaros que os cuente una serie de fundamentos básicos sobre qué tiene que ver esto el mundo del diseño en nuestros negocios. Y para eso voy a hablar de una serie de actitudes que tenemos que tener en el concepto de diseño. Hablaré de diseño, de design thinking, y dentro del proceso de design thinking vamos a hacer un pequeño zoom en una fase que se llama ideación y haremos un pequeño ejercicio de creatividad e ideación para ver cómo aplicar esto después en el proceso. Voy a contar todo el proceso, pero el trabajo del taller va a ser en esa parte, en el zoom de la fase de ideación. Me gusta verlo así porque quiero que entendáis que la creatividad no es algo aislado, no es algo que de repente, vamos a hacer un brainstorming ya mismo. No, es parte de un proceso. Si lo hacemos de manera aislada tiene menos valor que en un proceso, porque al hacerlo en un proceso, como he dicho antes, es sistémica y aporta muchísimo más valor. Pero antes de contaros el proceso, dejar que os cuente un poco los fundamentos o digamos las actitudes que tiene que tener un diseñador. Vamos, un tío que quiere innovar. La cara de innovación y diseño básicamente son las dos caras de la misma moneda. Vamos a empezar con la primera fase. La primera es que los diseñadores, la gente que diseña y crea productos y servicios nuevos, se focaliza en las personas. Las personas lo son todo. Las personas, en el fondo, los negocios tienen dimensión humana. Y cuando entendemos a las personas, sabemos qué fabricar hacia esas personas. Cuando nuestro foco es a producto, tenemos un problema tremendo, que es que nos enamoramos de los productos. Tenemos que enamorarnos de las personas. Sé que esto suena a perogrullo, pero es que en muchas ocasiones perdemos este norte. Pensamos que el valor está en el producto. ¿Qué cojones? El valor está en lo que percibe el valor las personas que van a comprar el producto. No el producto per se. Así que lo importante es centrarse en las personas. Y hoy sabemos cosas interesantísimas de las personas. Sabemos que nos mueve el corazón. Y nos mueven muchas cosas que están relacionadas con emociones alrededor de todo esto. Ya se demostró en los años 90 y a través de alguna serie de inventos, como las resonancias magnéticas funcionales, que básicamente parte de las decisiones, la mayor parte de las decisiones que tomábamos a la hora de comprar algo, no eran desde el punto de vista racional. Eran desde el punto de vista emocional. Esta máquina, posiblemente inventada por el mismo diablo, no, no fue así, pero casi, nos descubrió algo terrible de nuestra cabeza. La máquina de colocación, en el fondo, era capaz de mirar a tiempo real dónde se generaba flujo sanguíneo y carga eléctrica del cerebro. Esto era bastante divertido para descubrir muchas cosas, pero cuando empezamos a investigar cómo se movía el cerebro, hasta ese momento no tenemos ni idea, hasta ese momento filosofábamos con todo esto, abriamos cerebros y decíamos, pues hace así, creo. Pero cuando veíamos cómo funcionaba a tiempo real, descubrimos cosas fascinantes. Lo que ocurría es que cuando alguien tomaba una decisión, la mayor parte de la carga eléctrica y flujo sanguíneo se iba al cerebro límbico, la zona del cerebro que gestiona las emociones, el hipocampo, la amígdala, todas esas zonas del cerebro que gestionan principalmente las emociones. Milisegundos después, toda esa carga eléctrica y flujo sanguíneo se distribuía por el neocórtesis frontal. Lo que estaba ocurriendo en nuestras cocos es que elegías con el corazón, justificabas con la razón. Menudo de gusto. Si levantara la cabeza Descartes, joder, tanto pensamiento crítico para después. Sí, somos seres humanos. Nos guste o no nos guste, tenemos un corazoncito. E influye muchísimo en todas las cosas. Y más en las decisiones de compra. Así que, tenemos que entender a las personas para entender qué construir con las personas. Y si no entendemos esto, no entendemos nada. Así que, primera actitud, focalizado a las personas. Hablaré un poquito de la fase de observación y entendimiento son dos fases que hay al principio del proceso de design thinking que nos ayudan a entender y observar el problema que queremos resolver. Porque es fácil inventarse un mundo con respecto a un problema que tú nunca has sufrido. Y plantear soluciones sobre un problema que tú jamás has visto cerca. Pero que te imaginas. Como te imaginas, te inventas una solución que te da la gana. El mundo no es como nos dé la gana, es como es. Y tenemos que entenderlo primero para después cambiarlo. Y si no, es bien difícil. Así que, primero, focalizar en las personas. Segundo, hay que saber contar historias. Contar historias es muy importante. ¿Por qué? Porque, mirad, las historias lo son todo en las personas. Todos somos historias. Joder, yo no soy un varón caucásico entre 25 y 35 años con poder adquisitivo medio-alto. Esto no es así. Yo estoy aquí por muchísimas razones. Por amigos, por gente, por cosas que me han ido ocurriendo, por momentos únicos. Por eso estoy aquí. Así que, cada uno de nosotros tenemos historias. Y cuando usamos la narrativa para entenderla, es poderosísimo. Esto no es nuevo. O sea, contar cuentos ha sido algo que hemos hecho toda nuestra vida. Desde que veníamos desde los griegos o antes incluso. El tema es que hemos olvidado que no somos segmentos de clientes. Somos historias. Cuando entiendes la historia, sabes qué producto, servicio construir. Y si no, y si no, eres una serie de bullets en un PowerPoint que dice que eres un varón caucásico entre 25 y 35 años con poder adquisitivo medio-alto. Eso no habla de emociones. Pero las historias sí. Las historias hablan de por qué hacemos las cosas. Ojo, completamente irracionales. Basadas en el corazón. Y querremos meterlos en matrices y cosas de estas para intentar justificar y entender. Pero no es fácil. Así que hay que aprender a contar historias en todos los procesos creativos. De hecho, cuando construyáis un producto o un servicio, no lo describáis con características. Contarlo con una historia. La mejor forma, la más divertida de hacerlo, es contar una historia con el cliente sin el servicio y con el servicio. Pero una historia. Eso es lo potente. La siguiente actitud importante del mundo del diseño tiene que ver con lo visual. Todo visual. Es verdad que yo en mi vida cuando trabajaba en grandes compañías pensaba que el Excel lo era todo. Me dedicaba a parametrizar cualquier fenómeno en mi vida profesional, personal o espiritual en una plantilla Excel. Un día me di cuenta del nivel de ridículo que era esto y me di cuenta que detrás de un Excel hay algo más poderoso que es lo visual. Nuestro coco piensa visual. La mayor parte de nuestra forma de ver el mundo es visual. No es en una tabla Excel. Y lo que tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas del mundo visual para empezar a entender cosas. Hay muchas herramientas. Yo recomiendo muchísimas. Bueno, primero, recomiendo libros. Hay uno que me fascinó. La clave está la servilleta de Dan Rohan en el cual te explica cómo hacer con monigotes explicar ideas y conceptos complejos. Ya sé que no todos sabemos dibujar bien, pero no os preocupéis. No hace falta dibujar bien para expresar ideas con dibujos. Lo visual es muy poderoso y lo que tenemos que hacer es convertir las cosas en visuales. Cuanto antes lo hagáis mejor entenderéis el mundo. Así que, tercera actitud es ser visual. Convierte todo en visual. De hecho, aquí el taller lo vamos a hacer muy visual todo. El siguiente punto es construir para pensar y no pensar para construir. Joder, Néstor, ¿esto cómo va? Sí, efectivamente, ya sé que en el colegio y en la universidad nos enseñaban que primero había que pensar y después construir. Esto ya no es así. ¿Por qué? Hay una reflexión que nos estábamos perdiendo. Una reflexión que tiene que ver con las manos y con la construcción. Cuando construimos rápido, la construcción nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar. Esto lo cuenta muy bien un señor llamado Tim Brown en un TED muy interesante que cuenta justo este concepto. Es construir para pensar y aparece el concepto de prototipado. El prototipado rápido lo que nos ayuda es a construir cosas rápidamente en ocasiones, en horas, para tener una reflexión. La construcción como descubrimiento. Así que, cuando estamos en un mundo en el cual todo cambia y es iterativo, es una locura ponerse a pensar durante meses o años un producto que posiblemente cuando salga esté obsoleto o no resuelva un problema. Sí, sí, ya sé que nos dijeron tío, habrá que construir bien las cosas. Ya lo sé. Pero cuando hacemos cosas nuevas no quiero excelencia, quiero descubrimiento. Esta es la clave. Porque, en general, aunque nos han educado toda nuestra vida profesional en que hay que sacar productos y servicios perfectos con alta calidad y excelencia a nuestros clientes, sí, sí cuando tienes un modelo de negocio que funciona, cuando facturas dinero y cuando lo que estás haciendo es mejorar tu producto. Pero no cuando estás explorando. Porque puedes gastar mucho dinero, tiempo, recursos y pasión en darte cuenta que lo que estás fabricando es una tontería. Así que es mejor descubrirlo eso en semanas, en días o si podéis, en horas. Así que el prototipado nos va a ayudar a esa reflexión. Actitud de los diseñadores es prototipar rápido, construir rápido las cosas. Otra de las actitudes muy típicas es la gestión del caos. Mucha gente piensa que la innovación es algo divertido y no lo es. En general, cuando uno construye innovación está en un espacio de altísima incertidumbre en el cual no tienes ni idea de nada. O sea, cuando estás explorando, cuando estás innovando, ¡bueno, puta, ya lo voy a acabar! O sea, puede ocurrir que esté en un sitio que sea muy chulo o no. Joder, en Tenflash y tal yo me he quedado acojonado de repente. Puede ocurrir que sea muy chula la innovación, que no, que no vendamos nada, que vendamos... No tengo ni idea. Es alta incertidumbre. Y tengo una mala noticia. Nos llevan educando durante toda nuestra vida en la certidumbre. Así que, claro, cuando las grandes compañías lo que quieren es certidumbre y de repente te dedicas a innovar y dices, bueno, ¿y cuánto vamos a vender de esto? Ni puta idea. No es posible. No lo sé. Si quieres que vaya de A a B, eso no es innovar, eso es ejecutar un plan. Si quieres que innove, no sé a dónde voy. Quiero que es por allí, pero no tengo nada seguro. Y eso hay que saber llevarlo. La gestión del caos y la incertidumbre es una de las actitudes más importantes de la gente innovadora. Tienes que aceptar y saber vivir en incertidumbre, probando cosas que no sabes dónde van a acabar, pero que sólo el camino de exploración te van a llevar a ellas. Porque si fuera así de fácil como B de A a B, pues todos estaríamos innovando de manera muy divertida y fácil. Pero no es tan fácil. Casi el 90% de las innovaciones fracasan. Eso sí, cuando vas con el 10% ese, joder, pero para llegar al 10% tienes que haber palmado muchas veces. Y ese es el camino de la incertidumbre. Así que importante la gestión del caos en todo esto. Otra de las actitudes muy interesantes es lo de pasar a la acción. Los diseñadores es gente muy pasada a la acción. En horas empiezan a hacer cosas y aquí veremos que vamos a pasar a la acción isofacto. Evitando uno de los grandes problemas que tiene todo el mundo más tradicional que es la parálisis por análisis. Es decir, pegarte meses analizando algo para darte cuenta que después se tenía que hacerlo. Así que menos bla, bla, bla y más hacer. Haciendo aprenderemos. Así que learning by doing o aprender haciendo es una de las actitudes más importantes de la gente de diseño. Y por último la colaboración. Lo colaborativo. Nos guste o no nos guste lo colaborativo viene para quedarse y viene para cambiar el mundo. Y sí, sí, hay una serie de chavales graciosos que ahora comparten el coche y colaboran con eso, lo llaman blablacar y cambia el mundo entero. Por lo menos a las grandes líneas de autobuses. Pero esto está influyendo también en muchos otros contextos. Así que nos guste o no nos guste lo colaborativo, por ejemplo Airbnb que colabora con gente para que alquiles tu casa y en el fondo tú dejas y colaboras con otros que vienen a tu casa. Nos puede gustar o no, pero es un hecho. Y el hecho se está comiendo el mundo a bocaos. Así que la reflexión es que lo colaborativo está cambiando las cosas. Mi recomendación siempre a los emprendedores y a los empresarios es que dejen los secretismos y trabajen codo con codo para aumentar valor hacia el cliente. Eso es lo importante. La colaboración nos guste o no nos guste e internet lo ha acelerado está aquí y si no colaboramos y estamos solos lo más probable es que se junten dos y nos pasen por encima. Así que lo mejor es juntar fuerzas para tener un nuevo horizonte. Lo colaborativo es una de las actitudes más interesantes del mundo del diseño. Estas actitudes que cuento así un poco por encima lo que pretenden es explicaros que hay que pensar de una manera un poco diferente a lo que estábamos pensando hasta ahora y lo que nos tiene que ayudar es empezar a explorar cosas de manera diferente. Me gusta mucho el enfoque del design thinking porque maneja una casuística que ocurre en muchos negocios. Mirad, los negocios no es ciencia pero tampoco es arte. Es una mezcla de ciencia y arte. Si fuera solo ciencia tendríamos ecuaciones fantásticas en ordenadores que nos dirían cómo se montan negocios. Esto no funciona. Pero tampoco funciona el loco que se pone a crear un negocio solo basado en la intuición. Hace falta algo de análisis. El pensamiento del diseño o el design thinking es un proceso que mezcla muy bien nuestra parte analítica del pensamiento con nuestra parte intuitiva del pensamiento. Es verdad que cuando mezclamos ambos conceptos en un proceso aflora lo mejor de nosotros mismos porque mezclamos de una manera bastante equilibrada nuestra parte derecha y nuestra parte izquierda del cerebro. Bueno, digamos que vivimos en un contexto tan complejo y tan diferente que el proceso básicamente se mueve así. Un espacio de altísima incertidumbre, alta duda en el cual no sabemos cómo van a funcionar las cosas y vamos explorando y avanzando en un contexto en el cual estamos rodeados más por problemas perversos que por problemas domesticados. Néstor, ¿qué es un problema perverso y qué es un problema domesticado? Yo os lo cuento. Un problema domesticado es el típico problema que nos han educado toda nuestra vida. Por ejemplo, yo soy ingeniero del teleco. ¿A nosotros qué nos decían? A ver, Néstor, móntame un radioenlace punto a punto con tanta tasa binaria y con tanta tonación en el medio. Así que yo lo que hacía era, iba a los apuntes, hacía... Y lo que me dedicaba a hacer básicamente era, montaba un amplificador, un filtro, una antena... Es decir, era un problema que ya sabíamos cómo resolverlo. Era un problema domesticado. Lo que pasaba es que en los contextos actuales lo que ocurre es que los problemas son mucho más perversos. Tienen mucha más mezcla de diferentes cosas y casuísticas que yo no sé resolver. Y es aquí cuando la innovación y el design thinking aportan más valor. Cada vez más, esos problemas que eran fáciles de resolver en la universidad o en el contexto, porque igual que yo hacía un radioenlace, ingenieros industriales hacían puentes, médicos operaban corazones o abogados, iban a un juicio, hacían un procedimiento, un proceso, un algoritmo, en este caso, los problemas perversos nos van a permitir buscar más la heurística. Es decir, probar, fallar y aprender. Bueno, ¿cómo es design thinking? ¿Cómo es el proceso y dónde vamos a hacer el zoom? Básicamente, design thinking sigue seis pasos. Hablo del design thinking que viene y que procede de la universidad de Stanford, el enfoque de Stanford. Hay varios enfoques, este es el más clásico, el más típico. El primer punto, básicamente, es entender el problema o la necesidad que queremos resolver al cliente. El problema de la necesidad no se entiende sentados en una mesa, se entiende en el entorno del cliente y del problema del cliente. Hay muchas técnicas y podemos hacer un taller solo de esto, pero hoy no es nuestro día aquí. Pero esa sería la primera fase, entender el problema. Una vez que hemos entendido el problema, salimos y observamos el problema. La observación del problema consiste en entender de manera empática cómo sufre el cliente ese problema y observarlo. No preguntar, no influir, sino entender con la observación. Aquí, habilidades y herramientas y procesos que proceden de la antropología y de la etnología nos ayudan mucho a entender esta fase. Y aquí, podríamos trabajar mucho hoy, pero hoy no es nuestro día aquí. ¿De acuerdo? Pero la observación nos ayuda a entender el contexto. Después, lo que hacemos es definir. Definimos bien exactamente cuál es el reto que queremos resolver. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es el problema que nos imaginábamos nosotros, el problema que sacamos después basados en la observación y en el entendimiento del problema. Cuando hemos entendido y hemos hecho el problema, entonces redefinimos lo que queremos resolver. Y esta parte es muy importante porque si no definimos bien ese problema, entonces tenemos bajas mentales. Bueno, también puede ser, pero no sirven para resolver problemas. en la siguiente fase es una vez definido y hoy sí, vamos a hacer aquí un zoom aquí, vamos a hacer técnicas de creatividad y de acción para explorar muchas soluciones diferentes. Y es lo que vamos a intentar trabajar en el día de hoy. Lo vamos a hacer en pequeños grupos. Así que yo creo que con los que somos podemos hacer hasta cuatro grupos aquí. ¿De acuerdo? Y por último, las dos últimas fases tienen que ver con el prototipado. Una vez encontrado una solución vamos a construirla rápidamente, prototipada, y después vamos a testarlo con un cliente. En ese test voy a obtener un feedback y con el feedback diré ¡Coño! ¡Que no! ¡Que sí, pero no! Esas pequeñas cosas que hacen que después las cosas no funcionen. Pero lo descubres con un prototipo de mierda. No te has gastado años o meses de tu vida en fabricar algo que quizá nadie quiera. Este concepto, básicamente, del pensamiento del diseño que es un proceso, lo que nos ayuda es a manejar innovación de manera sistémica y nos ayudan a correr este proceso constantemente y me da igual que seáis una panadera, un fabricante de ventanas o un restaurante o una multinacional que factura 200.000 millones. Me da igual. El proceso es aplicable en todos esos contextos y este concepto de Design Thinking es aplicable a productos, como está haciendo este proceso, a servicios y tiene hasta un nombre que se llama Service Design, diseño de servicios y es aplicable incluso a procesos, a espacios, incluso a negocios como se denomina Business Design o diseño de negocios. En nuestro contexto ahora mismo lo que me interesa es que entendáis dónde estamos haciendo el trabajo. No es un taller de creatividad per se y porque nos da la gana y es divertido, que así también va a ser divertido, sino que está metido en un espacio muy específico dentro de un proceso y os cuento esto porque lo importante en vuestras empresas es que lo apliquéis en el proceso porque solo hacer creatividad para después no pasar a la acción y hacer un prototipo no tiene sentido y empezar a usar creatividad sin haber entendido el reto que queremos resolver, el problema que queremos resolver también está mal. Así que primero tenemos que definir ese problema, yo lo voy a poner aquí como ejercicio, pero tenéis que encontrar ese problema y después una vez que pasó el proceso creativo tenéis que explorar con prototipos si esa idea tiene sentido. ¿Visto? Bueno, una vez metido en todo ese contexto lo que vamos a hacer es, bueno, ese es Tim Brown. Bueno, de Tim Brown dos cosas. Me gusta esa frase, ¿no? Dice algo así como pensar como un diseñador puede transformar o la forma de transformar productos, procesos, pero también servicios. Y sí, sí, yo sé que muchos de vuestros negocios están basados en servicios. El mundo del diseño de servicios es algo que está cambiando el mundo y me fascina mucho que solo aplique a las multinacionales. Se puede aplicar en pequeños negocios y el service design o diseño de servicios es una herramienta poderosísima basada en el design thinking para usar innovación en servicios. Temas también muy interesantes. Recomiendo este TED. Está sustitulado en español, es un TED, este es Tim Brown, un TED que es muy chulo porque habla específicamente además de eso, de cómo el pensamiento del diseño nos ayuda a pensar grande, ¿no? Y además no solo eso sino habla de concepto de prototipado y tal. Muy divertido el TED, está muy bien, me gusta mucho cómo Tim Brown habla. ¿Y cómo es este proceso exactamente? Miramos, en síntesis el proceso lo que hace es una fase de exploración, observación y entendimiento en el cual diverges, abres, una fase de convergencia o ideación que es la que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? En plan converges, una fase de reflexión y prototipado en el cual diverges y una fase de implementación o testeo en el cual converges otra vez. Estas fases tienen un nombre que se llama el doble diamante, se llama así, fases de doble diamante, lo que hace es abrirnos y cerrarnos, abrirnos y cerrarnos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en este punto ahora mismo. ¿Visto? ¿Alguna duda, cuestión, inquietud? Bueno, una vez entendido el contexto en el cual vamos a trabajar, vamos a empezar a... Joder, qué susto, Néstor, coño. Vamos a empezar a trabajar, así que esto es un taller, no es una charla, no sé si os confundiste cuando lo haces, pero es un taller, así que ahora yo ya me callo y empezáis a trabajar vosotros. Como es un taller y hay que trabajar hay que ponernos en marcha y vamos a hacer un primer ejercicio. Es bien sencillo. Lo que os voy a pedir es que busquéis... Claro, las sillas no nos ayudan mucho, así que la buena noticia es que vamos a poder moverlas, empujarlas fuera, lo que queráis. El espacio es nuestro, así que empezaremos a colocarnos en ese espacio. Lo que os voy a pedir ahora mismo es que os levantéis y elijáis una pareja no conocida. Si es... Joder, si todos os conocéis, pues ya sé que es complicado, pero entonces menos conocida que la de siempre. Así que buscar gente a vuestro alrededor y juntaros con alguien que conozcáis poco o casi nada. Muy bien, ¿tenéis parejas todos? Pues nada, voy a repartir una cuerda por cada pareja. Perdón. ¿Puedes venir conmigo? Sí. Vente conmigo, por favor. Coger una cuerda cada uno. Fantástico, todos tenéis cuerdas. Cuerda. Una por persona, una por persona. Una por persona. ¿Buscaros vuestra pareja? ¿Todos tenéis cuerdas? ¿Alguien no tiene cuerda? Aquí hay más cuerdas, más cuerdas. ¿Estáis todos con cuerda ya? Fascinante, todos tenéis cuerda. ¿Alguien no tiene cuerda? ¿Hay alguien que no tenga cuerda? Estamos. Necesito una pareja. Aquí tengo una pareja, fantástico. Bueno, hola otra vez. Vente aquí un segundo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio pequeñito, es muy sencillo, tiene que ver con, bueno, ahora lo veréis, es fácil. Ponte aquí conmigo. Vamos a hacer un ejercicio fácil con las cuerdas. Vamos a atar a nuestra pareja. Joder. ¿Cómo se ata a tu pareja? Se ata de la siguiente forma. Vamos a coger las muñecas, se ata por las muñecas, ¿de acuerdo? Y la vamos a hacer un nudo. El nudo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que nuestra pareja no se suelte, pero lo suficientemente abierto como para que le pase sangre. Joder, que en un taller tuvimos un susto una vez de la hostia. Así que, pasa la sangre y le atamos una mano y le atamos la otra mano. De tal manera que tengamos, digamos, un fenómeno, o sea, que yo pueda hacer un fenómeno, más o menos que pase sangre, un fenómeno más o menos como este. La tengo atada. ¿Visto? Bueno, pues atar a vuestras parejas. Joder. Vale, y ahora, esperad, antes de volver a los locos y atar a la... Vamos a ver, hay que atar a nuestra otra pareja de la siguiente manera. Perdón, ven aquí, un segundo. De esa forma, ¿no? Vamos a atarla así y ahora mi pareja va a atarme a mí las manos. ¿Visto? Atar a la... Muy bien, muy bien. ¿Habéis hecho los nudos? Muy bien, ¿todos tenéis los nudos hechos? Pues, tenéis cinco minutos para soltaros sin soltar los nudos. Joder, un nudo. Para soltaros sin soltar los nudos. Así que, tenéis cinco minutos para soltaros sin soltar los nudos. ¡Tiempo! Venga ahí, venga ahí. Venga ahí. Ahí está. Cuidado. Ahí, a los tobillos, a los tobillos, que ahí está el truco. Venga, va, va. O sea, ¿estáis mirando bien? Sí, pero no. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy... Estoy... Estoy cansado. Bueno, bueno, ahí está, bailando, dando vueltas. Vamos a ver, un segundo, un segundo. Una pista, voy a dar una pista. ¿Cuántos círculos tenéis delante de vosotros? ¿Seguro? Y dos. Y dos. ¿Estáis seguros que solo dos? Porque tenéis uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Por qué solo manejáis los círculos obvios, que son los grandes? ¿Por qué no exploráis otros círculos? Después de haber sobrado un poco ya... No, no, no. He dicho que no se puede hacer los nudos. Ayudar a vuestros compañeros. Tenemos la primera pareja suelta. ¡Es posible! Dios mío. Ayudar a vuestros compañeros, por favor. Bueno, pues, ¿por qué hacemos este ejercicio? Lo hacemos por dos cosas fundamentalmente. Primera, para darnos cuenta de que somos malos observadores. Observamos solo lo obvio. Y es verdad y es verdad que en lo obvio no solo están las soluciones. Así que cuando exploramos un poco más es cuando empezamos a encontrar buenas ideas. La segunda es porque necesitamos un poco de dopamina. ¿Sabéis lo que es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor fantástico que nos da ciertos momentos de euforia. Hay varias formas para generar dopamina. Una de las más sencillas y más rápidas es tocarnos la piel. Como queda muy rarete darnos abrazos sin conocernos. El ejercicio de la cuerda es una buena excusa para tocarnos el brazo, la pierna, el culo, la cabeza, el otro, entonces queda justificado. Así que nos hemos sobao unos con los otros. Es muy sano sobarse. Así que recomiendo enormemente que nos sobemos siempre que podamos entre unos y otros. Es una buena forma de generar dopamina. Pero aviso a navegantes con respecto a la dopamina. Genera ciertos momentos de euforia. Bastante. Y también con los procesos creativos se genera mucha dopamina. Eso significa que cuando generéis ideas lo que va a ocurriros es que vais a estar de subidón diciendo ¡Joder! ¡Qué ideón! ¡No sé qué! ¡Guanesto! ¡Un segundo! ¡Que te vas a contar una cosa! Como me conozco este percal acercaré a ese grupo y lo atenderé a ver la idea. ¡Oh, qué brutal! ¡Qué buena la idea! ¡Joder! ¡Lo vais a petar! ¡Claro que lo sigas! Después, después cuando aterrizamos un poco se genera cierto bajón vamos eliminando niveles de dopamina en el cerebro así que momento bajón es joder puta mierda de idea tío yo pensaba que así que tampoco pasa nada ni es blanco ni es negro el mundo son de tonos de grises así que pero eso el cerebro no lo sabe mirar no hay nada más acojonante en el mundo que conocer nuestro propio cuerpo y conocer nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo nuestro cerebro no funciona de infinitas formas funciona de formas muy específicas es como mi brazo mi brazo joder no gira para atrás gira para adelante yo que sé cojones el que se lo ha inventado no lo pongo en tela de juicio el que me inventó dijo para adelante y no para atrás así que para atrás no puedo girarlo pues lo mismo nuestro cerebro tiene mecánicas y formas de trabajar muy específicas conocer a nuestro cerebro es conocernos a nosotros mismos así que desgraciadamente nos guste o no nos guste queramos o no queramos hay procesos químicos que influyen en nosotros y en nuestras decisiones así que la dopamina es un buen neurotransmisor y nos va a ayudar muchísimo a empezar a proceder los procesos creativos ¿listo? bueno una vez visto porque hemos hecho esto de la cuerda vamos a empezar a trabajar y voy a hablaros de una serie de habilidades en los procesos creativos y esto es muy importante estamos dentro de Design Thinking hemos hecho un zoom en la creatividad en la ideación que se llama sé que la palabra es horrible es posible que no esté ni en el diccionario pero es que los americanos influyen en todo así que como se llama ideación pues ideación así que ideación o creatividad la primera habilidad tiene que ver con la divergencia y la convergencia y voy a explicar en qué consiste esto mirar cuando estamos en un proceso creativo lo que tenemos que hacer sistemáticamente es primero generar ideas en la cual todas se aceptan y después lo que hacemos es evaluar las ideas para elegir las que son buenas hay lo que se llama el proceso de diferir el juicio y son habilidades la habilidad de saber diverger y la habilidad de saber converger ¿entendido? vale vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo no sé qué ejemplo poner no sé si el del cinturón o el de coño el de Benisa el del cinturón y Benisa no sé cuál el del cinturón el de Benisa hacemos el ejemplo de Benisa vamos a hacer el de Benisa va a ser muy sencillo vamos a intentar quiero que generéis ideas el ayuntamiento está preocupado la crisis viene y hace mucha pupa y necesitamos volver a traer más turistas aquí ¿por qué no? a nuestro Benisa así que nos ha pedido por favor que demos alguna serie de ideas para mejorar o para incentivar el turismo aquí en Benisa tenemos nada 10 minutillos para hacerlo y voy a pediros por favor que empecéis a generarnos ideas a darnos ideas las que queráis ¿de acuerdo? con respecto a cómo generamos o cómo incentivamos el turismo aquí en este municipio empezamos venga alguna idea yo voy a apuntarlas aquí ¿de acuerdo? que no joder que no me hacéis ni puto caso ¿qué es lo que he dicho hace un minuto? que así no que así no se hace hostias lo que he dicho hace un minuto es que hay dos fenómenos a la hora de generar ideas uno de divergencia y otro de convergencia no pueden ser simultáneos dije primero generemos ideas y después evaluemos las ideas ¿y qué estaba haciendo yo? estaba evaluando todas las ideas estaba juzgándolas dándolas por sentado que son imposibles y eso es lo que hacemos en los procesos creativos siempre y no se hace así porque efectivamente habrá que buscar temas turísticos y habrá que hacer guías y mucho mejores de las que hay y sí habrá que sentarse con el ayuntamiento para ver cómo cojones hacemos algo para que la gente venga aquí y habrá que hablar con el obispo ¿qué coño con el obispo? con el papa Francisco nos sentamos con él y hay que intentar llegar a donde haga falta llegar todas las ideas son válidas pero ¿qué hacemos en los brainstorming cuando generamos ideas? nos encanta aplastarlas nos encanta machacarlas cuando son pequeñitas frágiles como un bebé nos encanta tomar una puta idea tomar por culo ¿eh? ¿y ahora qué? nos encantan estas cosas y así no se hace las ideas cuando nacen al principio son frágiles y pequeñas es fácil aplastarlas con pequeños aglomentos y razonablemente buenos como yo tampoco me he mirado mucho pero y aplastando todas como si fueran pequeños mosquitos de mierda y esto no es así ¿hemos entendido qué diferencia entre la divergencia y la convergencia? lo que yo quiero ahora es que practiquéis un fenómeno de divergencia y aquel que le cace evaluando juzgando una idea en un proceso de divergencia le reprime un poco lo que yo quiero deciros es que es terrible ver como en un fenómeno lo que estamos haciendo es explorar y abrirnos alguien nos aplasta porque lo que ocurre es además me ha gustado mucho este caso porque lo que ocurre es esto ¿ves? se ha establecido una discusión y esto no nos ayuda a crear cosas nos ayuda a crearnos parados aquí a ver que no no es y esto es lo más típico que ocurre así que primer aprendizaje divergencia y convergencia en los fenómenos de divergencia aceptamos todo y todo quiere decir todo y tenemos que ser radicales aquí porque habrá ideas muy radicales y además voy a forzar que sean radicales o sea quiero que sí sí las guías turísticas están bien pero me gustaría explorar ideas mucho más radicales me parece suficiente radical como para empezar a explorar cosas ahí pero más radicales es posible voy a poner ejemplos para que lo aterricéis estando con una empresa voy a hablar de empresas pequeñitas para que veáis cómo se explica esto una empresa pequeñita una empresa que tenía que hacía servicios de pediatría online a zonas pequeñas a una zona muy muy cercana en Barcelona esto ¿qué es lo que pasó? que iba flojo no sabían exactamente cómo mejorar el servicio así que empezaron a explorar con creatividad ¿qué exploraron? bueno pues vamos a hacer un fenómeno de divergencia exploremos con los niños ¿qué podemos hacer? no sé recoger a los niños jugar con los niños darles diferentes actividades con los niños no sé cuidar a los niños y llega uno en el grupo y dice maltratar niños el resto del grupo lo que hizo fue converger ¿tú estás loco? ¿pero tú eres un enfermo? no, no estamos divergiendo joder ¿no? ¿todo vale o qué? ¿veis? nos encanta converger en los fenómenos de divergencia tenemos que permitirnos explorar porque ¿qué pasó justo después? os voy a decir lo que pasó una del grupo dijo vale, vale, vale maltratar niños no, pero servicios para niños maltratados y justo en ese momento otra dice no, no, no para niños que tienen presión en el colegio o bullying o sea, es lo del bullying ¿no? que sufren bullying ostras, espera, espera ¿y si esto lo orientamos a colegios? y un servicio que ayuda a los colegios a detectar tempranamente ¡hola! y empezaron con un servicio que por cierto les dio como un tiro empezaron con los concertados y los privados y ahora han ganado un par de concursos públicos para empezar a dar esos servicios en otros sitios fascinante les permitió explorar más allá donde la gente converge rápidamente entonces si en ese momento la convergencia hubiera sido muy fuerte hubieran parado ahí la idea no hubieran explorado más allá hubiera sido como un tabú pero tú estás loco ¿de qué coño vas? en divergencia todo vale y cuando digo todo vale es que todo vale justo en la entrevista de antes hemos puesto un ejemplo que además viví cerca de Valencia por cierto por esta zona llegábamos y estábamos con una empresa pequeñita muy familiar que estaban intentando explotar productos sobre todo frutas y verduras pero sobre todo frutas para llevarlas al cliente final a través de internet una cosa que está viendo cada vez más en la cual es la huerta de tu abuela cosas de estas que te llegas y te compras directamente el producto y tú se lo distribuyes y saltas toda la cadena logística o toda la cadena de distribución del retail normal explorando esto dijeron claro es que es muy competitivo ya hay muchas por cierto ya hay muchas que hacen esto en la cual como nos diferenciamos y tal y cual hicimos un fenómeno de divergencia fijaros lo que ocurrió es que empezamos a explorar qué tipo de productos y en qué formato podíamos meter ahora esto para ser diferentes y empezamos bueno no sé frutas de colores frutas de formas frutas y uno frutas podridas no como podridas no no estamos divergiendo y uno en ese momento me dice frutas para hacer mermeladas frutas muy maduras que estén a punto de podrirse y que se iban para hacer mermeladas y en ese contexto inventaron un paquetín una cosa súper chula además que consistía en fruta muy madura que de hecho tenías unos días para poder que estaba preparada en estado de madurez no solamente madura para no comerse pero sí poder hacerse mermeladas y además vendían todo el paquet vendían pues la canela el azúcar todos los productos necesarios no sé yo todos los productos necesarios para poder hacer la mermelada en tu casa bueno bueno la chorrada del paquetín de la mierda de la mermelada con productos encima que su coste era tan barato porque estaban ya fuera de no se podían colocar en otro sitio que era bueno eso es lo que quiero que hagáis que os permitáis explorar hasta ahí Eduardo de Bono lo explicaba muy bien decía que necesitamos encontrar una provocación operativa una provocación que nos lleve más allá porque la gente para cuando encuentra algo muy radical y lo que quiero es que exploremos más de lo radical no porque hagáis lo radical no quiero que pegáis a niños ni comáis fruta podrido con mo no es que os permita explorar más allá y encontrar lógica donde no la hay ¿visto? ¿entendido la divergencia o la convergencia ya? para eso es importante esto ya sé que luego con un ejercicio un poco duro pero se ha entendido ¿no? digo que cabrón nos tenía engañados no hombre no tampoco es así vale pero por cierto más cosas que quería contaros hay una serie de prejuicios bloqueantes estos digamos estos bloqueos suelen ser a veces internos externos solo los muestro para que sepáis que somos seres humanos y tenemos corazóncito y ya sé que querremos explorar cosas pero hay algunos muy curiosos como los miedos los prejuicios los roles joder que difícil es hacer un brainstorming una generación de ideas con tu pareja al lado joder eres tonto ¿qué te pasa? no payaso joder no mujer estoy generando ideas pero o con tu jefe joder jefe que buena idea como que chula tal es muy complicado así que lo que tienes que hacer es evitar esto evitar algo que os pueda cohibir en miedos prejuicios o roles pero da igual aunque los dentéis siempre estarán ahí ser consciente nos ayuda a intentar evitarlos pero hay un prejuicio terrible el más importante de todos y yo creo que se puede entender muy bien con este pequeño vídeo que no que no estoy comiendo mierda sin embargo la entrañable abuelita y la adorable nieta pensaban que este enfermo había cogido una mierda del perro y se estaba comiendo se le había caído el brownie los prejuicios es el mayor destructor de creatividad es el mayor destructor los prejuicios que tenemos siempre van a machacar toda la creatividad y es muy complicado librarnos de nuestros prejuicios ya sé que todo esto suena muy bien que he contado ahora habrá que practicarlo pero mucho ojo porque no penséis que estáis comiendo una mierda cuando realmente lo que tenéis es un brownie en la boca y esto solo vamos a poder explorarlo cuando os permitís no tener prejuicios ¿visto? vamos a empezar a trabajar una fase muy importante que es voy a daros una serie de conceptos digamos consejos de andar por casa para hacer el fenómeno de divergencia y vamos a empezar a generar ideas sobre un reto y el reto es la pregunta así que quiero buenos retos os voy a dejar un ratito para que defináis un reto el que queráis pero hacer una pregunta chula poderosa que permita explorar cosas y os ayudaré a hacerlo vamos a hacer ahora cuatro grupos un grupo dos grupos cuatro grupos nos juntamos entre círculos y vamos a trabajar el reto la pregunta que queremos explorar y después vamos a empezar a utilizar una técnica de creatividad en este taller vamos a hacer una única técnica pero con una vale recomendaré muchas más no os preocupéis pero voy a poner una para que podamos testar nosotros vamos a empezar consejos para hacer un brainstorming una generación de ideas básicamente una lluvia de ideas primera recomendación el tiempo de 20 a 40 minutos es de 20 a 40 minutos tiene que ver con la facilidad que tenemos para generar ideas en el tiempo aquí en este intervalo es donde se generan lo que se llama curva de máxima generación de ideas a partir de ahí tu foco tu cansancio va a ir para abajo y entonces no vas a generar tantas ideas ese es el punto más óptimo para hacerlo en tiempo segundo personas de 4 a 5 personas es suficiente para hacer un brainstorming ni un brainstorming de uno que es súper triste ni uno de 16 personas que no habla nadie intentar buscar un grupo de 4 a 5 personas para hacer el brainstorming de hecho también está muy estudiado esto desde el punto de vista de que es el volumen de personas suficiente para generar la mayor cantidad de ideas el segundo punto es determina bien el foco después todo vale determina bien la pregunta el reto y después explora así que vamos a dedicar unos minutos a definir esa pregunta como el ejercicio del folio no se os olvidéis las buenas preguntas nos ayudan a poder explorar después mucho mejor dedicaremos tiempo a hacer esa buena pregunta el siguiente punto es nada que decir ¿no? primero divergencia y después convergencia todo vale aunque nos chirrie lo que digan aunque ya lo hayamos visto aunque sepamos que no que no estamos hablando de eso estamos generando ideas no evaluándolas así que no quiero que nadie en ese momento diga ya pero en ese momento le reprimiré durante el taller ¿vale? siguiente punto número 5 lo importante es la cantidad no la calidad así que en 20 minutos quiero 100 ideas de mierda no quiero no quiero una idea brutal quiero 100 ideas de mierda y os cuento por qué de hecho esto lo dijo un premio nobel de matemáticas no soy capaz de reproducir el nombre imposible pero básicamente dijo una frase súper chula ¿no? dijo la humanidad solo tiene una forma de tener buenas ideas que es teniendo muchas ideas así que el objetivo es generar muchas ideas no os preocupen porque sean malas ¿por qué? porque la idea que genere uno va a influir en otro para que explore otro camino que posiblemente nunca exploraría si nadie hubiera dicho maltratar a niños ese es el concepto así que permitiros generar muchas, muchas, muchas ideas y no os preocupéis encontraréis la buena basado en la cantidad y por último última recomendación joder ser siempre positivos en los brainstorming no quiero llegar a un grupo y que escuche cosas como no sé tumba muerto cementerio joder no tío un poco más de alegría ¿de acuerdo? tiene que ver con cosas muy interesantes como la dopamina o la generación de ideas tiene que ver mucho con la parte de optimistas así que prefiero momentos de euforia en ese momento que momentos de bajón ¿de acuerdo? así que intentar buscar conceptos positivos también estamos estudiados y hay varias investigaciones que demuestran la conexión que hay entre ideas positivas y generación de ideas no voy a hablar del tema pero en esencia es ser positivos en la generación de ideas ¿viste los consejos? bueno pues creatividad nos aprende escuchando nos aprende haciendo así que vamos a empezar a hacer los grupos lo que vamos a hacer es os voy a primero vamos a hablar de una técnica de divergencia y una técnica de convergencia solo una y una así que lo primero que vamos a hacer ahora mismo es os voy a dar cinco minutillos lo pongo aquí así que me vibra cinco minutillos para que me generéis un reto me pongáis un reto encima de la mesa una pregunta buena mi recomendación es que la hagáis de la siguiente forma digáis ¿cómo podríamos y pongáis el reto ¿cómo podríamos aumentar los turistas en Benissa? ¿cómo podríamos buscar esa pregunta? voy a dejar diez minutos para que hacéis los grupos yo me iré mesa a mesa y escuchando las preguntas para deciros ah esta mola esta no o me da acetilín o me da acetilín o lo que queráis pero el objetivo es que la generéis vosotros ¿visto? cuando la tengamos la pregunta la vamos a escribir en un folio en un folio en grande así que la pregunta tiene que ocupar todo el folio ¿cómo podríamos para que todos la veamos y todos sepamos cuál es nuestro foco ¿entendido? ¿alguna duda? ¿cuestión? ¿inquietud? stop 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 tenemos que parar stop ya ya pasa nada segundo un minuto bueno tenemos uno un reto por cada grupo tenemos la pregunta poderosa ¿cómo podríamos algo? vamos a escuchar algunas vamos a escuchar algunas empezamos por este grupo a ver quiero escuchar no os preocupéis una una a ver segundo segundo ¿cómo podríamos tener más casas para alquilar? oye un reto chulo ¿cómo podríamos tener? se me ocurren muchas ¿no? pues alquiler es a cero euros ya Néstor pero ¡no! no ya Néstor pero pondríamos la idea ¿visto? siguiente a ver otro reto aquí ¿cómo podríamos conectar el pueblo de Benicia con la costa? ostras a ver este reto ¿cómo podríamos? ¿la costa cuánto está más o menos? 7 8 kilómetros vale perfecto vale vale no no me parece da juego vamos a ver a donde llevamos por cierto lo bueno que tiene esto es que si el reto no nos da chicha ni limona lo vamos a detectar rápido y veréis que en 20 minutos decimos bueno pues no hemos encontrado nada exprobemos otra cosa ¿visto? aquí otro reto hemos encontrado muchas muchas cosas que al final nos han llevado a ¿cómo podríamos ser más felices? este reto este reto es demasiado abierto claro habrá gente que ponga ahí no sé siendo multimillonario echando un polvo ya es que eso no vale así eso no vale así debería ser más concreto este reto hemos pensado una de la costa hemos pensado también informatizar digamos todas las empresas informatizando o sea una tarjeta que sea para la gente de Benicia que la solicite y que tengamos algún tipo de vale un segundo mirar claro no 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 nos estás convirtiendo está expresando una solución tú expresas un problema y tú también has expresado un problema y lo has convertido en un reto esto da guay porque me permite explorar muchas soluciones cuando me hablas vamos de una tarjeta tal y cual me estás hablando de una solución ¿por qué? porque una tarjeta y no otra solución que ahora nos nos ocurre entonces intentar buscar un reto que os permita explorar algo que es un problema ¿de acuerdo? que ese es el juego que tiene aquí dedicaros unos claro claro pero hacer bueno a ver decinos aquí uno ¿cómo conseguir que no haya terrenos agrícolas abandonados en Benicia? ¿cómo podríamos evitar que hubiera reto chulo reto chulo efectivamente se me ocurren cosas además ¿vale chulo más? y el otro ¿cómo conseguir crecer en Dios en Benicia sin hacer una gran inversión? ¿cómo podríamos? prevenir incendios o conseguir cero incendios ¿cómo podríamos conseguir cero incendios en Benicia? es un reto chulo también este da juego da juego ambos elegir uno pero ambos dan juego elegir uno ¿visto? bueno pues vamos a empezar a trabajar vamos a ver un segundo que os cuento un segundo 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 que ahora un segundo segundo que es que ahora viene la segunda fase un segundo un segundo que os voy a contar lo que hay que hacer ahora entonces voy a repartir un segundo si es que ahora si es que ahora os voy a dejar que trabajéis se lo explico y así ahora os dejo solos voy a repartir un paquete de post-its o sea de tal manera que cada uno cada uno tenga un post-its con los que sobren pasados al otro grupo y aquí los que sobren cada uno tiene que tener un post-it ¿de acuerdo? aquí tengo más y por cierto cada uno tiene que tener un rotu bueno cada uno de vosotros tiene que tener en la mano esto cada uno esto ¿por qué post-its? los post-its es una herramienta bastante útil porque me obliga a sintetizar la idea en este espacio espacio pequeño y después la quitamos y lo podemos pegar donde nos dé la gana la segunda ¿por qué un rotu? porque a decir claro para joder porque al final tienes que escribir cosas sintetizadas no puedes escribir aquí un discurso así que el rotu gordo es para joder no puedes escribir un discurso tienes que sintetizar lo más posible el concepto o la idea escribir con buena letra porque lo tienen que leer más personas ¿de acuerdo? así que el objetivo es que pongáis cada idea o concepto en un post-it ¿visto? ¿entendido esto? porque hay ideas como la idea es que 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 la idea exacto exacto ¿visto? ahora vamos a poner si es exacto ese reto escucha un segundo un segundo un segundo lo que vas a hacer es teniendo un reto lo podéis poner ahora en la pared para todos verlo que si todos veáis bien claro bien esa hoja está perfecta he formulado en grande el reto en una hoja entera vamos a ponerlo para que todos estemos alineados de lo que queremos resolver la divergencia la divergencia lo que consiste ahora es en explorar soluciones sobre ese reto y la vamos escribiendo en un post-it pero cada uno escribe una en su post-it exacto no todos todas no todos todas a todos es decir él dice una se la apunta en su reto claro claro cada uno esto está a cada uno para que cada uno pueda expresar aquí su idea ¿vale? bueno escuchar 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 un segundo vamos a hacer una cosa puede ocurrir que en la generación de ideas se nos ocurren ideas solos perfecto está muy bien pero puede ocurrir que tengamos un momento de sequedad sequedad quiere decir que en 15 segundos cuando digo 15 segundos son 15 segundos no hemos generado una idea nueva en el grupo si esto ocurre lo que tenéis que hacer es usar una técnica de creatividad para eso os voy a hablar de una de ellas vamos a hablar de Scamper venga Scamper por cierto recomiendo un libro jo que coñazo con los libros sí lo sé se llama Thinker Toys es un libro bien chulo posiblemente el mejor libro de creatividad que conozco así que un libro bien chulo de técnicas de creatividad así que Thinker Toys está en castellano Thinker Toys de acuerdo no está en inglés quiero decir ¿vale? Thinker Toys libro muy chulo en ese libro veréis unas 36 técnicas de creatividad y de divergencia y unas 12 o 13 de convergencia no me acuerdo muy bien pero voy a voy a hablaros de una de ellas esta está en este libro se llama Scamper y Scamper es una técnica de creatividad que lo que me ayuda es a buscar soluciones o ideas simplemente haciéndome una serie de preguntas ¿qué preguntas me hago? bueno preguntas con respecto al concepto de sustituir combinar adaptar magnificar ponerle otros usos eliminar y reordenar son preguntas tiene una lógica pero no voy a hablar de ella son preguntas que nos van a ayudar a explorar más soluciones sobre nuestro reto voy a poneros unas cuantas preguntas con respecto a cada concepto para que os ayude esto no solo son pistas no hace falta que lo sigáis al pie de la letra el orden sí pero las preguntas es que hablen con respecto a cada uno de esos conceptos voy a poner algunos ejemplos verás con respecto al concepto de sustituir ¿qué puede sustituirse? ¿qué más? ¿quién más? ¿qué puede cambiar? o sea puede cambiarse las reglas otro ingrediente otro material otro proceso otro procedimiento otras fuerzas otro lugar otro enfoque ¿qué podemos explorar con respecto al concepto de sustituir? serían preguntas que podemos hacernos para explorar otra puede ser con respecto a combinar ¿qué idea puede combinarse? ¿podemos combinar propósitos? ¿se pueden combinar unidades? ¿qué otros artículos podemos fusionar con este? ¿de qué formas podríamos acordar una combinación? ¿de qué puede combinarse para multiplicar los usos? ¿qué otros atractivos de otros podemos combinar con el nuestro? combinar el concepto de combinar el concepto de adaptar ¿qué otra cosa es como esto? ¿qué otra idea sugiere? ¿qué podría copiarse? ¿qué podría emular? ¿qué idea podríamos incorporar? ¿qué proceso podría ser adaptado? ¿qué idea fuera de mi campo podría incorporar? con respecto al concepto de magnificar algunos ejemplos ¿qué podría ser magnificado o ampliado? ¿qué podría ser más pequeño? ¿qué puede añadirse? ¿más tiempo? ¿más alto? ¿más fuerte? ¿más duradero? ¿qué puede añadir más valor? ¿qué puede ser duplicado? ¿qué puede modificarse? ¿qué podría llevarnos a un extremo dramático? ¿un tsunami? da igual estamos generando ideas ¿de acuerdo? la solución para que la costa esté en Benissa es un tsunami que coja todo ¿vale? pero el objetivo es que exploréis así siguiente por ejemplo unos ejemplos ponerle otros usos algunos ejemplos para poner otros usos ¿para qué otra cosa podría usarse? existen otras formas de usarlo tal y como es se podría usar para otros mercados otros usuarios objetos animales con respecto al concepto de eliminar ¿qué pasaría si fuera más pequeño? ¿qué sobra o no es necesario? debería dividirlo partirlo separarlo quitarle importancia compactarlo restar borrar eliminar las reglas y con respecto al concepto de reordenar ¿qué otro arreglo u ordenación podría mejorar? ¿otro dibujo? ¿otra disposición? ¿otra secuencia? cambiar el orden invertir causa-efecto cambiar el ritmo cambiar la programación bueno os he puesto algunos ejemplos ¿qué os voy a pedir? generéis la mayor cantidad de ideas sin evaluarlas y sin converger con respecto al reto que cada uno habéis puesto encima de la mesa si las ideas salen solas bendito de Dios no os paréis darle darle si en un momento os quedáis callados porque a nadie se le ocurre nada es momento de usar una técnica en este caso tiremos descamper vale ¿qué podríamos sustituir? el agua porque no sé qué el pueblo y vamos viendo explorando y alguna de ellas generamos ideas y las vamos poniendo como posits y vais yendo y haciendo preguntas que respecto a este orden sustituir combinar adaptar magnificar para otros usos eliminar y reordenar por cierto la palabra scamper viene porque son las iniciales de cada una de esas cosas así te acuerdas o sea lo que se hace es poner scamper y va diciendo sustituir tal tal combinar tal tal adaptar ¿visto? ¿entendido la técnica? ¿entendido lo que tenemos que hacer en los próximos 20 minutos? voy a poner una cota que sepáis no puede haber un grupo con menos de 100 ideas en 20 minutos 100 ideas así que ¿estáis todos preparados? preparados listos tiempo empezamos ya así que generar toda la cantidad de ideas a ver el reto a ver stop stop bueno o sea regular pero no está mal esa la primera vez lo importante es mucha cantidad bueno hay algunas no están mal pero fijaros en que ratito ya hemos generado unas cuantas ideas ahora lo que vamos a utilizar es una técnica de convergencia bueno como os podéis imaginar el reto es complicado en los talleres porque soy muy poco amigo de usar ejemplos de libro que quedarían de puta madre tengo unos retos preparados y se preparan que si se lo dice a la gente generas muchas más ideas ¿el problema cuál es? el problema es que cuando llegas a tu oficina a tu sitio y eternizas esas ideas o intentas buscar más ideas y dices coño ¿cómo lo aplico aquí? por eso me gusta usar ejemplos reales casos reales de casuísticas que en ocasiones dan más juego y en ocasiones menos juego pero que es como la vida misma es un caso real ahora voy a explicaros una técnica de convergencia una técnica de convergencia que es para evaluar ideas lo que quiero es que saquéis tres ideas de todo ese compendio de ideas que habéis generado ¿y cómo se hace? ¿cómo se hace esto? pues mirad vamos a hacerlo de manera muy ágil voy a pedirles que cada uno coja un post-it así limpio coger uno cada uno en la mano sí uno 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 todos cada uno vais a cortar la parte que pega me quedo con la tirita hasta que pega lo que vamos a hacer es vamos a partirla en tres partes tengo tres mini pegatinitas en mi mano lo que vamos a hacer ahora es que en cada pegatina voy a poner mis iniciales mi nombre es Néstor Guerra así que voy a poner NG vosotros vuestros nombres en las tres joder que se vean NG más o menos en grande hay que decir que ocupe la pegatina en las tres sí las tres vale ¿y qué es esto? mirad estos son tres votos esto se llama método telescópico de convergencia consiste en levantarse y sin discutir sin mirarnos sin interactuar ni cabrearnos ni gritar ni nada en un silencio muy respetuoso vamos a ir a las ideas y vamos a votar la idea que me dé la gana porque yo lo valgo y punto pelota esta es la idea que yo quiero así que levantaros y empezar a votar las ideas que queráis las vuestras las vuestras bueno 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 tenemos tenemos que seguir así que cogerlas las tres ideas sentaros pues firme la hoja de asistencias creo que no sé quién la llene estamos ya sentaros todos con vuestras ideas no pasa nada sentaros cogerlas agarraos con cariño en la mano todo el mundo tiene tres ideas en la mano uno, dos, tres perfecto muy bien ¿qué hay que hacer ahora? lo que vamos a hacer es ¿estamos todos? guay lo que vamos a hacer es un plan un plan de acción lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner en una Excel qué acciones concretas tenemos que hacer para llevar a cabo esta idea justo antes de esta fase permito hoy no lo vamos a hacer pero permito que haya cierta discusión para desarrollar un poco más la idea podéis hacerlo y ahí sí que os dejo discutir charlar, hablar un buen rato vale, aquí no va a tiempo porque el taller dura lo que dura el objetivo es una vez determinadas esas tres ideas vamos a desarrollarlas un poco y hacer un plan de acción el plan de acción se tiene que revisar todas las semanas y tiene que tener como mínimo tres columnas quién hace la acción qué acción hay que hacer y cuándo tiene que estar acabada esa acción y todas las semanas se revisan las acciones tienen como fin llevar a concluir esa idea en el mercado en el espacio donde estemos así que este es un poco el final del proceso porque ahora lo que aparecería ahora es el prototipado cosa que no vamos a ver pero lo que quería que vierais es cómo hacer esto de manera práctica y cómo llevarnos estas ideas mi recomendación es que además os la llevéis de verdad y si a alguien atañe poder empezar a aplicarlas empezar a aplicarlas ¿visto? bueno yo sé que hay muchas locuras ¿cómo? la excel tiene que tener tres campos como mínimo puede tener más pero los básicos son quién tiene que hacer la acción qué acción tiene que hacer y cuándo tiene que tener acabada esa acción podéis incluir comentarios presupuestos tal lo que queráis pero principalmente esas tres columnas tienen que estar y esta excel se revisa todas las semanas independientemente de lo compleja que son las acciones si son muy complejas se subdividen en mini acciones que podemos hacer cada semana ¿visto? bueno no está nada mal ha estado bastante bien yo sé que esto es un ejercicio práctico que además esto como lo habéis hecho literalmente lo podéis replicar en vuestros espacios literalmente nos ha llevado y quitar todas las chorradas que he contado yo los juegos nos ha llevado realmente una hora una hora de trabajo así que imaginaros la cantidad de cosas que podemos descubrir solo con una hora de trabajo con nuestros empleados compañeros asistentes quien sea muy interesante y por cierto yo sé que había muchas ideas que son una locura algunas han sonado un poco a coña ¿no? pero ¿sabéis qué? dos cosas primero me gustaría que de alguna manera o de otra os preguntarais siempre joder y si y si fuese posible esta puta locura y si esto que hemos puesto en un puto post-it fuera realmente algo que cambie el municipio que cambie esto y si y ahora os voy a poner algunos cuantos y si para que veáis que empezaron también con un post-it y si los fabricantes de coches no vendieran coches sino que proporcionasen movilidad Zipcar o Car2Go revolucionan las ciudades cuando de repente ya no hay coches en las ciudades si las hay pero los coches básicamente lo que hacen es proporcionan movilidad ¿sabéis cómo funciona Zipcar? llegas al sitio te suscribes a un servicio ves un coche lo abres con el móvil clic clic entras en el coche vas al otro sitio donde quieres ir lo dejas ahí y te piras y otro cogerá ese coche y se mueve a otro sitio y de tal manera que ya no venden coches venden movilidad fue comprado Zipcar por 450 millones estaban acojonados se estaban comiendo el sector de los coches lo acojonante es que revolucionaron esto a través de una simple idea ¿y si las llamadas de voz fuesen gratuitas por todo el mundo? Skype un día hace un planteamiento que fue acojonante llamar gratis a cualquier parte del mundo esto en un post-it puesto levanta carcajadas sobre todo hace 15 años la primera vez que llamé por Skype dije a Estados Unidos me acuerdo dije joder es el fin del mundo tío yo soy teleco joder gratis gratis oís como obvio pero que hace 15 años no era obvio esto bueno 15 8 no era obvio llamar a la otra puta parte del mundo por la patilla ¿y si y si las aerolíneas no comprasen motores sino que pagasen por horas de vuelo de motor? esto que parece una auténtica locura lo que quería hacer es toma aerolínea te doy el motor que es la pieza más cara de los aviones gratis imaginaos aquel que pudo poner en un post-it esta idea no le echaron el Rolls Royce por el canto de un duro pero cambió el modelo de cómo se construían motores y cómo era esa industria de manera radical porque ¿quién compite cuando alguien te regala el motor la pieza más cara? ellos no cobran por el motor por la venta del activo cobraban por las horas que el avión estaba volando y decía el de la aerolínea espera, espera que voy a flipar ¿me están diciendo que solo te voy a pagar cuando gane yo dinero? o sea ¿dónde firmo ahora mismo? ¿dónde firmo ahora mismo? ¿y si las personas que compraran muebles lo recogieran en las diferentes partes de un almacén lo cargaran a lomo lo subieran al coche y lo montaran en su casa? cualquiera que escuche esta idea diría pero tú estás tonto que en cualquier tienda de muebles te lo compran y te lo compras hecho y te lo montan en casa entonces no va a funcionar en la puta vida ya a ver quién le tose al CEO de Ikea se ha comido el mundo con una puta locura de idea una puta locura de idea que vista en un post-it el escojone puede ser tanto o más como muchos de los post-its que os habéis descojonado en vuestras mesas y si y así podíamos ir con cientos de ideas que empezaron siendo una locura y hoy hoy son obvias así que pensar que muchas de esas ideas que tenéis impuestas en las paredes pueden cambiar este municipio pueden cambiar las cosas completamente lo que pasa es que hay que tener huevos para llevarlas a cabo hay que llevarlas a cabo porque si no las llevamos a cabo tengo una mala noticia esto que tenéis aquí son papeles composites y no valen nada ¿visto? bueno muy bien no ha estado mal hemos practicado hemos visto técnicas hemos entendido en qué parte del proceso está a mí siempre me gusta antes de acabar dar tres recomendaciones hemos acabado el taller no tiempo más son tres horas sí, sí, ya han pasado no jodas sí, sí, casi nos quedan 15 minutillos pero el objetivo fundamental para mí era por lo menos en el poco rato que hemos tenido juntos que lo vivieres en primera persona la creatividad no es teórica es práctica se practica se vive se hace y yo lo sé sé que solo han sido 40, 50 ideas de hecho yo siempre cuento una anécdota que me hizo pasar un profesor con el tema de dónde está nuestro límite de ideas porque yo puse 100 nadie ha llegado a 100 la pregunta es ¿por qué? os voy a decir por qué me hizo un ejercicio que tenía que ver justo con esta fase me hizo hacer lo siguiente estábamos hablando de los límites dónde estaba el límite de las cosas y dónde está el límite de las cosas cuando uno las hace y me hizo hacer el siguiente ejercicio me dijo mira Néstor te lo voy a explicar para que lo entiendas yo en aquel momento un tío bastante obediente y tal accedí a hacer el ejercicio me dijo mira vas a ponerme este post-it lo más alto que puedas yo dije cogí el post-it y dije ¿esto es de coña o qué? así que fui a la pared y dije toma lo más alto que puedo me dice bien, bien no está mal no está mal más alto y dije vale cogí un poco de carrerilla además me acuerdo que me caí cogí un poco de carrerilla y lo puse como una cuarta más arriba toma por culo joder muy bien Néstor este está alto de verdad no está nada mal más alto y yo dije a ver ¿de qué va esta película de mierda? ¿puedo usar lo que me dé la gana? sí, sí lo más alto que puedas te vas a cagar cogí la mesa me subí a la mesa y lo puse en el puto techo ¡taca! toma muy bien bien no está mal más alto y dije vale pues a mí como me he tocado los huevos me he tocado una vez pero ya no dos así que bajé salí de la clase era una clase en una universidad salí de la clase busqué el conserje que me costó encontrarlo y le pedí subir a la azotea que me abriera la puerta y en la azotea había una antena y cuando llegué a la antena me dije toma en la puta antena y me dijo muy bien muy bien Néstor la pregunta que tengo para ti es ¿por qué esto no lo hiciste la primera vez? Dios somos cutres somos cutres hostias así que la próxima vez que alguien tenga los cojones de pedirme que ponga un pósil lo más alto que pueda me voy al puto aeropuerto cojo un avión y en mitad del vuelo lo pongo en el techo y digo esto lo más alto que puedo a la primera a la primera hostias no a la decimo quinta a la primera así que ¿cuál es el límite de ideas? el límite de las ideas no lo hay no puedo decir una cantidad he puesto 100 porque sé que no ibas a llegar ninguno pero el objetivo no son 100 son millones hostias millones millones no os pongáis límites porque sois vosotros mismos los que ponéis los límites yo también los pongo y no seamos cutres el límite es más allá no sé así que hacer la mayor cantidad de ideas que podáis la mayor cantidad y bueno para acabar este taller que ha sido divertido hemos aprendido muchas cosas nada solo quería contaros nada tres recomendaciones tres recomendaciones estas tres de aquí la primera recomendación tiene que ver con este chiste que me lo mandó un antiguo jefe y me dijo me dijo me siento ¿cómo me dijo? mejor de sentirme identificado con este chiste algo así me puso en inglés correctísimo en inglés me dijo algo así como es una es como un jefe con un grupo de empleados o otros jefes no sé y dice algo así como vamos a mantener la misma reunión con las mismas personas todas las semanas y vamos a esperar resultados diferentes eso nunca ocurre nunca ocurre siempre ocurre lo mismo lo mismo solo si estás dispuesto a hacer lo que nadie hace joder obtendrás resultados que nadie obtiene tienes que atreverte a hacer eso porque si haces lo mismo con las mismas cosas esto en el fondo es una forma para intentar hacer cosas de manera diferente no estoy diciendo que acertéis o que falléis no, 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 no eso no tengo ni puta idea lo que sí sé es que van a ocurrir cosas diferentes eso sí que lo sé así que atreveros a explorar y hacer cosas diferentes para que para que el día que venga el tsunami no nos pida haciendo siempre lo mismo porque llegará el que sea y llegará siguiente recomendación es esta de aquí las ideas no valen nada joder Ernesto después de toda la ventana que ya vamos haciendo ideas no valen nada ya lo dije antes las ideas no valen nada estos son papelujos con letrujas eso es lo que es lo que realmente vale son los equipos que hacen realidad las ideas esto es lo que realmente vale esto es lo que aporta valor esto es lo que hace que los casos ocurran y si no tenemos equipos que hagan esas ideas no tenemos nada así que no os preocupéis tanto por las ideas preocuparos porque tengáis un equipo de personas que la lleven adelante esto sí que tiene valor pero solo hacer el brainstorming como esto es una tarde divertida nada más y la última bueno hay otra recomendación antes de la última tiene que ver con que más vale pedir perdón que pedir permiso y ¿sabéis por qué? porque decirme que nos dicen si pedimos permiso que no y ¿sabéis lo que haces? no lo haces como un gilipollas y pasa la vida y te jodes ah haberlo hecho tenía que haberlo hecho mierda ya pero ya no ya no mirad yo que he sido bastante culo inquieto un día no sé se me hincharon las pelotas de pedir permiso a todo el mundo para que me dijera que no y empecé a hacer las cosas porque pensaba que era lo correcto porque pensaba que era lo correcto y he aprendido que tienes dos tipos de acontecimiento acontecimiento número uno acierto buah Néstor que crack eres tío que bueno cuéntanos bueno como esto es fácil paso de seguir contando acontecimiento número dos la cago pero la cago bien pues lo que he aprendido es a pedir perdón de puta madre y ¿sabéis lo que he descubierto? que la peña te perdona ¿sabéis lo que pensaba antes? lo que pensaba es que me iban a despedir que me iban a denunciar que iban a perder mis amigos que me iban a... que se me imaginaba mundos oscuros y terribles pero cuando a la gente le explicas por qué has hecho las cosas y por qué has pensado así y por qué pensabas que era lo correcto y lo hiciste y fallaste joder resulta que la peña te perdona hostias y yo no sabía esto solo cuando tuve los cojones de empezar a hacer esto descubrí eso así que os voy a decir lo que nunca pido nunca pido permiso bueno a Chris sí a Chris sí que le pido permiso pero a nadie más le pido permiso a nadie más lo hago y después me enfrento a lo que tengo que ser y bueno la última recomendación tiene que ver con el gran pensador y filósofo del siglo pasado el señor Homer Simpson lo que he aprendido es que cuando tienes una idea cuando tienes algo hagas lo que hagas con ella tienes que flipar haciéndolo esta es la palabra flipar joder flipas con lo que haces lo que he descubierto es que obtienes superpoderes no te cansas durmo tres horas y estoy fresco al día siguiente puedo estar en tres puntos de España diferentes en un mismo día llegar a casa bañar a los niños darles de cenar y tener una cena romántica después con Chris joder puedo leer 300 correos puedo leer libros en diagonal en diagonal me descojono de mi mismo puedo leerlo en un día un libro de 300 hojas me flipa no puedo parar es horrible soy todopoderoso no te para nadie es acojonante cuando algo te flipa porque no te agotas y sabéis que cuando estaba trabajando en las compañías sobre todo en la última era un puto mediocre porque todo me cansaba todo me asciaba era como que coñazo esto coñazo lo otro joder lo que he descubierto es que la vida es demasiado corta como para ser un cutre y es acojonante flipar con lo que haces así que cuando cogeis una de esas ideas tenéis que flipar cuando flipáis da igual lo que tengáis delante os lo vais a llevar fuera será posible todo pero cuando no cuando esté hastia las cosas pues te conviertes en un mediocre y es fácil caer ahí bueno y todo esto lo que quería contaros en el todo esto lo que quería contaros en el taller de hoy así que bueno espero que todos seáis inmensamente felices y que todos tengáis muchísimo éxito con estas ideas y muchas gracias dejo aquí mis coordenadas dejo aquí mis coordenadas porque seguro que algunos tienen dudas cuestiones inquietudes aquí dejo todas mis coordenadas así que aquellos que quieran la presentación me pueden mandar un correo y se la puedo enviar sin ningún problema y bueno el resto de las coordenadas las tenéis para lo que necesitéis gracias